No puedes imaginarte lo que es pasar la tarde Esperando a que tú vengas Contemplando mi ventana para ver si tu silueta se dirige hacia mi puerta Contemplar nerviosamente como va pasando el tiempo y ver que no llegas tú Y al final quedar vencido por la triste realidad que de nuevo no vendrá Salir al balcón, mirar del umbral, mirar hacia el parque tal vez ahí estás Salir al balcón, mirar del umbral, mirar hacia el parque tal vez ahí estás Las paredes de la casa tienen un color tan triste Sin la luz que tú les das Yo trato de consolarme inventando mil pretextos cuando sé que no vendrás Mi sobrino me pregunta por qué ya no viene tía y no le sé contestar Yo le miro, le sonrío y le envidio su inocencia, mas no le sé contestar Salir al balcón, mirar del umbral, mirar hacia el parque tal vez ahí estás Salir al balcón, mirar del umbral, mirar hacia el parque tal vez ahí estás Salir al balcón, mirar del umbral, mirar hacia el parque tal vez ahí estás Salir al balcón, mirar del umbral, mirar hacia el parque tal vez ahí estás